de hoy, al promediar 10 de la mañana, pobladores del sector de Santa Cruz de Villacurí, exactamente donde se ubica, pues, este sector llamado Parcocino, kilómetro 276, 262, perdón, de la Panamericana Sur, se logró, pues, con diálogo entre la población y los manifestantes, de liderar, pues, esta carretera Panamericana Sur en ambos sentidos. Así mismo, de manera simultánea, también, los pobladores de expansión urbana, en el kilómetro 290, 280, también decidieron ellos aperturar la vía para que puedan transitar los vehículos. Se desconoce hasta el momento si es una apertura con una tregua o ya es una apertura ya definitiva. Eso aún está por confirmarse, debido a que con este enfrentamiento que ha habido entre los manifestantes que tienen la vía secuestrada y la población, no se ha podido llegar a un acuerdo, por lo que se está a la espera, pues, de que se confirme si hasta cuándo va a durar este desbloqueo de la vía en estas zonas que son cotidianamente bloqueadas constantemente por los manifestantes de dicho lugar. Así mismo, también, compañeros, agregar que estas negociaciones se venían dando desde el día de ayer, pero debido a que el día de ayer el Poder Judicial decidió internar en el Tornal de Cachiche a siete sujetos que fueron intervenidos durante los días que duraban estos conflictos sociales y ante el enfrentamiento que tuvieron con la policía, el Poder Judicial decidió enviar al Tornal de Cachiche por una prevención preventiva por tres meses a siete sujetos que fueron capturados en la zona de conflicto y la población en apoyo a estos compañeros estaban pidiendo, pues, de que se les libere a estas personas para que así también puedan poner fin a este bloqueo de carreteras, pero, bueno, esto no ha sucedido, son siete personas que han sido internadas ya en el Tornal de Cachiche que han participado, pues, en este bloqueo de vías y que en estos momentos, pues, la población se encuentra dividida allá en el sector barrio chino porque también quieren que se los libere a estas personas para que pueda durar, pues, esta tregua de la liberación de la vía Panamericana Sur, compañeros. Bien, qué interesantes datos los que nos das, la verdad. El primero de todos que hay que destacar es que ha habido un diálogo. O sea, la propia población, o al menos un sector de la población de esta extensión urbana denominada barrio chino en este kilómetro que ha sido muy tenso durante varios días ha dicho, vamos a tratar de resolver esto y ha habido un acuerdo en donde se ha liberado esta vía. ¿Será temporal o no? Vamos a ver con el paso de los días. Esperemos que sí. Sí, en todo caso, ha habido una sensatez y son los mismos pobladores los que han liberado esta vía. Claro, no todos están de acuerdo. Nunca todos vamos a estar de acuerdo, pero la idea es encontrar similitudes, consensos. No podemos asfixiar a nuestras propias poblaciones porque ellos mismos seguramente han sentido que se estaban perjudicando. Y por otro lado, compañero, también otro comentario sobre cómo funciona el sistema de justicia. Si hay vandalismo, porque ha habido, y las autoridades han identificado a personas como responsables de estos actos vandálicos, aislados seguramente, pues corresponde lo que corresponde, ¿no? Una prisión preventiva mientras duran las investigaciones. No se puede pretender coaccionar al Poder Judicial y decirle, mire, si no me los libera, yo no libero la vía. Así no funciona. Así no funciona y no debe funcionar así. Hay leyes que cumplir. Hay leyes que cumplir. Compañero, más datos sobre el tema. Con la liberación de esta vía, significa que ya están pasando los vehículos tanto de transporte público como también los vehículos con alimentos en ambas vías. Cuéntanos el panorama a esta hora. Así es, compañeros. Nosotros estamos muy cerca aquí a la Panamericana Sur, en el kilómetro 305, y estamos viendo, pues, ya que los camiones, buses y provinciales que se encontraban parados en esa zona han empezado ya a transitar en ambos sentidos. Están transitando con normalidad, pero sí hay preocupación debido a que en esta zona de conflicto no hay presencia policial. La policía se ha replegado tanto en la comisaría de Villacurí como en el distrito de Guadalupe para evitar que exista provocación con los manifestantes que en estos momentos han liberado la vía. Entonces, en esta zona de barbecino y expansión urbana no hay presencia policial para un poco que los ánimos se encuentren tranquilos y que pueda, pues, que esta liberación de la vía se realice de la mejor manera y tenga una tranquilidad, aunque sea por algunas horas, compañero. Bien, es importante eso. No hay presencia de la policía para evitar que haya cualquier tipo de confrontación o que se pueda interpretar como una provocación. Al contrario, han sido los propios pobladores. Esto hay que repetirlo. Puede ser un ejemplo para nuestros políticos y para nuestros líderes. Entonces, la población de barrio chino, un sector de ella, han dicho, vamos liberando la vía nosotros mismos, dialogando y dejando pasar. Ojo, puede ser un ejemplo. Puede ser un ejemplo. Compañero, más detalles sobre los negocios, los negocios que están en el lugar, sobre ya con este pase que esperemos que sea duradero y definitivo, ¿qué sectores son los que primero se empiezan a reactivar, los que estaban, en todo caso, los sectores más afectados? Compañero, sí, lo que... Con esta liberación de la vía, uno de los sectores que en estos momentos evalúan sus operaciones son las empresas agroexportadoras, ya que ellos se encuentran muy cerca a la zona de conflicto y ellos habían detenido sus operaciones. Tiendo en cuenta que ellos están en... En esta temporada están en plena campaña, por ejemplo, de lo que es la uva, ¿no? Están exportando uva y en estos momentos son estas empresas las que se ven, pues, perjudicadas. Otro de los sectores que empieza, y esto se mantiene así, en su reactivación, es el turismo. Ica prácticamente, o los principales centros turísticos de Ica se encontraban, pues, parecidas ciudades fantasmas. No había ningún turista nacional ni internacional y esto, pues, estaba afectando también en parte la economía de nuestra provincia, de nuestra región, compañeros. Esperemos que con esta situación poco a poco la restauración económica empiece, pues, a fluir y también los principales centros de abasto de nuestra ciudad ya empiecen a mantener el abastecimiento respectivo y los precios también puedan estabilizarse, ya que, por ejemplo, a esta altura, a esta fecha, no hay, por ejemplo, pollo en los centros de abasto. Hay bastantes casos de este producto como es el pollo y si hay, los precios, pues, superan los 13 soles, 14 soles, compañeros. Wow. No, esta situación, sin duda, impacta de manera directa a el pueblo, al ama de casa, a la familia, al obrero, al trabajador, al estudiante. Entonces, esperemos que poco a poco Ica vaya a responder respirando, vayan abasteciéndose los mercados, bajando los precios. Yo sí tengo un panorama un poco más conservador con respecto al turismo, porque el turista necesita confianza para viajar, necesita confianza, ¿no? No solo que la vía esté despejada y que el restaurante o el lugar turístico esté abierto, sino la confianza de que puede ir tranquilo con la familia. Pongámonos en el lugar de las personas que viajan, que viajamos. Voy con mi hijo, voy con mi esposa, voy con mi madre, ¿no? Y yo no quisiera que me apedree en el carro o que tener que pasar un mal momento. No, no, no. Hay confianza y la confianza va a demorar un poco. Y lo de las agroexportadoras, esperemos que sea rápido, porque eso significa que cientos o miles de trabajadores van nuevamente a reconectarse con el trabajo, lo que implica una reactivación económica, los sueldos nuevamente y una vuelta, esperemos, a la normalidad. Gracias, compañero, por esta información muy relevante de lo que pasa en ICA, información muy actualizada de lo que pasa en ICA. Bien.